Que conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Me estás viendo Lola, la historia Fue Imagínate salir con una colombiana durante un tiempo prolongado Enamorarla, que te quiera, que no pueda despegarse de ti Y que se convierta en Karol G o Shakira Tú te ganas una enemiga Atención caballeros que estén saliendo con una colombiana Tengan cuidado Porque ya, ya, ya me queda claro de lo que son capaces esas señoritas ¡Ay, mi madre! Señores, todo comienza con unos rumores de que Shakira y Gerard Piqué se separaron Vemos a Piqué, la prensa, rodeándolo De que se habían dejado por el bienestar y la salud de su familia Para la salud de sus niños y demás Fue lo que dijeron a un periódico Refrescándole un poco la memoria a ustedes Gerard Piqué y Shakira se conocieron en el año 2010 Mientras Shakira estaba grabando la canción oficial del Mundial de Fútbol en aquel momento ¡Guaca, guaca! Pero adivinen qué Ellos se conocieron en el 2010 Y Gerard Piqué, como todo un gigoló Se le acercó a Shakira y le dijo, ¿qué es lo que, mami? Y ella dijo, ¿qué es lo que, Piqué? Tú eres futbolita Claro, jovencito Y Shakira ya, no sé si tendría sus treinta y pico Shakira es jovencita también Y Piqué es jovencísimo Estaban los dos jovencitos Y Shakira, ¿qué es lo que? Y va, y ni hablaron en bacanería y de todo Y Shakira le dio su número Y prometieron volver a verse No, yo no me lo estoy inventando No me lo estoy inventando Salió por la propia boca de Gerard Piqué Miren esto Está en catalán Pero yo se lo voy a traducir Porque el catalán no se entiende Va y entendió un poquito Vamos a traducirle Tenía su teléfono Y ella ya estaba en Sudáfrica Porque tenía que cantar en la inauguración del Mundial Nosotros llegábamos más tarde Le pregunté la temperatura Y fue la típica pregunta rara Él le preguntó Mira qué clima hace Pero él sabe con qué intenciones Que dos años después tuvieron dos hijos Que la respuesta Una respuesta normal Que hace mucho frío Trae un abrigo Me mandó un textazo detallando Una respuesta normal Una respuesta normal es Hace mucho frío Yo no sé lo que están hablando Shakira le dio el número Cambiaron número Y dijeron Yo quiero volvete a ver Adivinen En el año 2010 Que Shakira estaba haciendo La canción del Mundial de Fútbol Se encontraba en una relación Adivinen Ella estaba allí en pareja Con 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 Rúa Otro tipo ahí Ella terminó con él En el 2011 Y ya estaba texteando Con Piqué Piqué La metió al medio Piqué no fue inteligente No pensó eso La metió al medio Y en el 2013 Si no me equivoco Nació El primer hijo De Shakira y Piqué Ey Shakira Tú también Tienes que manejarte Shakira también Tienes que tener un manejo Años después Llegó el 2022 Y comenzaron los rumores De que fue a la inversa Ahora no fue Shakira Que pegó lo cuerno A su anterior pareja A Piqué Ahora fue Piqué a Shakira Comenzaron los rumores De que había una separación Unos problemas matrimoniales Ellos no se casaron nunca Pero por decirlo así Unas fotos Donde se ve a Gerard Piqué Descontento Shakira Mediaquilla Como que no saben Lidiar muy bien Con la situación En un momento La cámara Los enfocaron Y decidieron Actuar Y mirarse Sonriente Se ve ahí La sonrisa fingida De Shakira Son cosas que pasan En las relaciones Miren ahí se ve a Shakira Destrozada Triste Nada que ver Con la Shakira De ahora Con la canción Que vamos a reaccionar Más adelante Aquí están mirando La cámara Que lo enfocaron Se están abrazando Acariciando Un besito Y vainita Pero Llegó la gota Que colmó el vaso Hay una canción Que dice Lo que duele No es el cuerno Lo que duele Es el cuchicheo Escuchen Entonces Esta canción Me da a entender A mi De que si Shakira No se hubiese enterado De tal situación A lo mejor Llega a un negocio Con Piqué Pero le molestó Que Piqué Ya no quería Continuar en la relación Y decidió Sacar la cosa A la luz Pero Le había mencionado Que llegó una gota Ya que derramó El vaso Y fue cuando Se filtraron Unas fotografías De Gerard Piqué Con Clara Chia Que es la actual Pareja de Gerard Piqué Una jovencita De veintipico Año de edad Española Creo que es Si española Pelos rubios Y vainas Se filtró esta foto Donde ellos andaban juntos Después se le vieron En un bar A los dos Ahí Comiendo Aquí unas fotografías Borrosas Donde lucen los dos Y Shakira Obviamente Se sorprende Y dice Wow Espérate Ya lo que está pasando No es normal Esto se me está saliendo De la mano Esta muchacha Se va a llevar El tigre mío Y no le agradó Para nada La situación Y decidió Romper la relación Ya Bueno Es que Piqué Ya se había ido Con otra Entonces ya no rompió La relación Piqué Eso está fuera De mis entendimientos Tenemos una canción Que realizó Shakira Con un Productor musical Argentino Llamado Visa Rap Que fue un hit A nivel mundial 100 millones De visitas En menos De una semana Tiró Una indirecta Que fue directamente Para Piqué Y otra que fue Directamente Para Clara Chía Claramente Espero que no te sal Pique Ok Si 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 No es que ella Haya hecho la canción Con doble sentido Ni nada por el estilo Para que crean Que su expareja O algo así O que un amor No 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 Me dejate Con la deuda En hacienda La prensa en la puerta Y con la suegra De vecina Que ella le dice La bruja Ella le dice La bruja Que la suegra Bueno No vamos a entrar En ese tema Shakira dice Algo bien importante En uno de estos versos Que quiero que ustedes Retengan Que lo voy a utilizar Más adelante Para detallar algo Escuchen Yo valgo por dos de veintidós Por un twingo Yo valgo por dos de veintidós Agarren eso ahí Retengan Aquí fue el momento exacto En el que Le dedicó este verso A la jovencita Con la que está Pique Ahora mismo Que se llama Clara Chía Aquí tenemos un video De Gerard Pique Y de Clara Chía Agarrados de la mano Luego de eso Andaran junto por ahí Agarrándose Sobándose Y mucho cariño Miren una foto junto Bien contentos Luego de esa canción Que sacó Shakira Con Bizarrap Se dijo por ahí De que Clara Chía Entró en un estado depresivo Porque no soportó La presión De esa canción Demasiados millones De visualizaciones Shakira Una persona Con tal magnitud De fanáticos Puede hacer Que cualquiera Entre en un estado depresivo Aquí tenemos Una fotografía Donde sale Clara Chía Con Gerard Pique Agarrándola de la mano Dándole alegría Porque la veía Como un poco de caída Como que no estaban Mirando recto Para la calle Como que un semáforo rojo Le parecía verde Entonces habían cosas Que no se entendían Incluso en un momento Un paparazzi Consiguió grabarlos Andando por la calle Donde Gerard Pique Iba adelante Y Clara Chía Iba como un poco despistada Se topó Contra un semáforo Ahí Como que no lo vio Andaba como Como desconcertada Miren Y Gerard Pique Se echó a reír Porque Ella se rió Clara Chía Se rió No fue como que Se puso a llorar Ahí Que se partió No, 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 no Fue algo Que pasó ahí Como le puede A mí me pasó Muchas veces Por ahí en el teléfono Pero a Clara Chía Le pasa Porque Esa tiradera de Shakira Como que le entró fuerte En verdad A lo que Clara Chía Y Gerard Pique Reaccionaron Porque un paparazzi Se acercó Y les preguntó Mira Es verdad Que tú Has estado Un poco triste Bueno Veanlo ustedes Y ellos lo que hicieron Fue burlarse De la situación Porque nada De esto Es real Están viviendo Su relación Plena Mucha alegría Mucha Mucho ¿Cómo? ¿Cómo que se le dice? ¿Cómo que se le dice? Están quemando Mucha caloría Esa gente Señores Están quemando Mucha caloría ¿Cómo te encuentras? Es cierto que has sufrido Un ataque de ansiedad No es la versión De Pique ¿Por qué decidisteis Hacer pública Vuestra reacción? ¿Hemos visto esa foto? ¿Es para darte tu sitio? ¿O para callar Los rumores de infidelidad? ¿Estáis bien como pareja? Gracias Entonces Gerard Pique Después a su cuenta De Instagram Hizo una publicación De una fotografía Donde aparece junto a Clara Chia Y ahí fue donde Shakira dijo Pero por Dios Este hombre no va a coger cabeza ¿Eh? Ah por cierto Por cierto Se me olvidó mencionarles De que no fue Solo la canción Con Bizarrap También sacó Monotonía Con Ozuna Que fue hace Cuatro meses atrás Esta Donde iba a una tienda No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Se lo estaba dejando claro Estoy dispuesta a perdonarte Ya no fue culpa tuya Fue culpa de la monotonía Muchas cosas repetitivas Eh Sácate a esa muchacha De la cabeza Vuelve conmigo Te prometo que Será distinto esta vez Pero Gerard Pique Realmente ya no estaba dispuesto A asumir ese compromiso Y Shakira aquí Se lo propuso Con esta canción Le dolió muchísimo Sí Ella sufrió esa ruptura Esa fue la primera Que sacó junto a Raúl Alejandro He de decir señores Que desde mi punto de vista Un punto de vista Empresarial Por decirlo así De alguna manera Y para Shakira También para su Salud física Señores Shakira se veía Como ya Deteriorada En esa relación Sinceramente Se ve Más jovencita Más colaboraciones Importantes Están entrando Demasiado millones A su cuenta de banco Con estas colaboraciones Se está lucrando De eso Shakira Y lo está haciendo muy bien En verdad Me parece que está haciendo Algo genial De verdad que sí Más que nada señores Lo digo por la colaboración Que vamos a ver más adelante Shakira featuring Karol G Donde Karol G Se encarga de Anuel AA Y Shakira se encarga De Gerard Pique Cada una se encarga Del otro Uno es español Otro es puertorriqueño Y las dos son Colombianas Las dos son víctimas De unos hombres Irresponsables Vamos a ver señores Comenzamos con un video Que aparentemente Es grabado en Corea del Sur O Japón No distingo muy bien I'm sorry Tiene copyright Así que tengo que ir parándolo E ir adelantando Poco a poco Se llama TQG No sé qué significa TQG Pero supongo que A lo largo del video Nos vamos a dar cuenta Vemos a Shakira Ahí en una plataforma subida Una persona observando Ok Oh my god Quien te dice Que un vacío Se llena con otra persona Te está mintiendo Puede ser cierto A lo mejor Anuel Pensaba que con Karol G Iba a llenar Con Yailin Iba a llenar un vacío Pero al final No sé Terminaron casándose Y todo fue como tan rápido Que se desvaneció A sí mismo de rápido Señores Vamos a ver Wow Él no fue diciendo Que te superó Él dio a entender Que te superó Pero al final Bueno No lo ha vuelto a mencionar Ni ha hecho canciones Dique con Con Puyita Ni nada de eso Simplemente está viviendo Su vida Que dura es Karol G Loco Demasiado dura Pero lo que ella no sabe Es que él todavía Le está viendo Todas las historias Que dura es Karol Loco Que dura Oye si Yailin Atención Pueblo dominicano Me acaba de surgir Una idea Yailin Tiene que responderle A Karol G Porque es una tiradera Para Yailin Yailin Tiene que responderle A Karol G Yailin Tiene que meterse En un estudio Dile a tu ex Que ella te dejó Porque tú no lo movías Como yo Yo soy más jovencita Y él hace rato Te explotó Y a ti Ni siquiera un anillo En el dedo Te pusió Esas son rimas Que me surgen Pero A Yailin Le puso el anillo Como en dos meses De relación Y con Karol No sé si fueron dos años Atención Yailin Llámame Para escribirte Los versos Ahí le dio duro A Yailin Ahí le dio duro Al menos Karol G Si lo tenía bonito Vamos a ver Anuel Con Karol G Porque Anuel Estaba gordito Miren Pero bien Anuel Estaba gordito Y bonito Y con la carita Vaya Limpiecita En la nieve Se veía más sano Se veía sano Parece que había dejado Ciertas cosas atraso Las había controlado Un poco Si si Se veía muy sano En verdad Se veía Vamos a ver Anuel Con Yailin Ay Dios mío Es que Yailin Se lo chupó Ustedes nunca han escuchado Dice que la bruja chupa Yailin Se lo chupó Señores Ay mi madre No pero si le voy a decir Que con Yailin Anuel se enfocó más En su proyecto personal Como artista Y en su salud física Porque Anuel comenzó a hacer gimnasio Comenzó a sacar álbumes A hacer muchísimas más canciones A tener más presencia En lo multimedia Pero es que Anuel con Karol G Tampoco necesitaba esa presencia En las redes sociales Porque una sola canción De ellos Se metía a los mil millones De reproducciones Que es muy distinto A como figuraba La carrera artística De Anuel Sin Karol G Oh wow 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 Atención Gerard Piqué Atención Clara Chía Lo que presenciarán A continuación Puede causarles Un poco de Cosas raras Tú estás loco Pero tú estás loco Pero es que Shakira Shakira tiene 45 años Señores Y casi que los aparentaba Cuando estaba así De que tirar Ya de cuidada Sin grabar canciones Había abandonado Su imagen Había dejado Su carrera artística Como abandonada Pero ahora Shakira Se ve que Pero ustedes han visto Una comparación así Estúpida No por hacerla Bueno no me apetece Hacerla Si la voy a hacer La voy a hacer Porque es que la vida Al final es así ¿Dónde está Clara Chía? Yo quiero que ustedes me digan Clara Chía Yo creo que ustedes me digan Porque a lo mejor Yo me estoy volviendo loco Y yo no estoy viendo La cosa igual que ustedes Esa es Clara Chía La que tenemos por aquí Esta es Clara Chía Y esta es la versión Remodelada 2023 Mujer empoderada Que ya no va a volver A sufrir más Por un hombre De Shakira Ahí abajo en los comentarios Quiero saber Lo que ustedes Lo que ustedes Me quieran decir Lo que vivimos Se me olvidó Pero 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 Lleguenle a los movimientos De cadera Pero una vaina Pero yo estoy puesta Para los nivos Oh man Eso es una actitud Eso es una actitud Cabrón Yo que estoy en otra Y que te quedo grande La bichota Va a ser fuerte Ah pero es que La bichota Tendía a hablar La bichota Tendía a hablar Guardaba eso ahí Ah que Shakira No había tirado Ahora es que Shakira Va a tirar Ah pues yo estoy pensando Que ella ya tiró Con todos ustedes Shakira Tú te fuiste Yo me puse triple M Más dura Más buena Más no sé qué Uff Que nivel Que nivel Ey la producción Está a otro nivel Escucharon eso Hace un ratito Les dije De que Shakira En la canción Monotonía Le estaba diciendo A Piqué Que a lo mejor Era cosa de monotonía Y que se podía Solucionar Pero aquí Shakira Se lo deja claro Que él lo que quería Buscar comida Era en otro sitio Que ella pensaba Que era monotonía Oíganlo ahí Wow felicidades A Karol G Ey espérate Espérate me falta algo ¿Qué significa El título de la canción? Te quedé grande TQG Te quedé grande ¿No? Vamos a quedarnos Con Te quedé grande Déjenme saber Ustedes en los comentarios Si me equivoco Denle me gusta Suscríbanse Activen la campanita De las notificaciones Síganme en mi cuenta De Instagram Que se la voy a dejar Por ahí abajito Yo soy Yeezy TV Y nos vemos En el siguiente capítulo Hasta la próxima Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!